Este año, hace poco más de 20 días, se cumplieron 50 años del asesinato a manos de la policía y de la AAA, de aquel gran abogado defensor de presos políticos que fue el pelado Rolfo Ortega Peña, integrante, fundador de la Asociación Gremial de Abogados de Buenos Aires. Precisamente para hablar de la defensa de prensos políticos, del recuerdo del pelado Ortega Peña, de la importancia de la defensa de los presos políticos y los perseguidos políticos, con un profesional, con un amigo de la casa, que es el abogado Eduardo Suárez, militante popular de toda la vida, es que estamos comunicados con él, los saludamos. Hola, negro, así los saludamos, como corresponde. ¿Cómo estás? Aquí, Olivier Rourcén, junto a José Yulman, para Libres Les Queremos, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, compañeros, ¿cómo andan? Un abrazo grande a ustedes, al equipo, a todo el equipo de la radio y a la audiencia. Bien, negro, bueno, quería, arrancábamos, seguramente nos escuchaste, hablando de esto, de la importancia de la defensa de presos políticos, de perseguidos, de la Gremial de Abogados hace más de 50 años en ese sentido, y que ustedes hoy tomen ese nombre, la pregunta es por qué, o qué tradición política o cultural implica representar a la Gremial de Abogados hoy día. Bueno, sí, buena pregunta. Hace unos 15 años, 20 más o menos, allá por el 2000, sí, 15 años, un grupo de abogados nos fuimos juntando, algunos ya viejos abogados, como el Vázquez Saucóa, como el doctor Luis de Mendoza, que había estado, había sido fundador de la primera Gremial de Abogados, el otro negro, Suárez, también de Mendoza, que había estado muchos años preso, también fundador del anterior Gremial de Abogados, Chávez, el doctor Chávez, bueno, nos fuimos juntando, y veíamos que estábamos solos haciendo lo mismo. Así que hicimos un primer encuentro en Córdoba, un segundo encuentro un año después en Rosario, el primer y segundo congreso, el segundo encuentro, y ahí decidimos, en honor y en homenaje a esos compañeros, quizás compañeras que vos mencionaste recién, a la histórica, a la famosa, a la histórica Gremial de Abogados y Abogadas, de abogados en ese momento, decimos con el mismo nombre, nada más que ahora le pusimos Gremial de Abogados y Abogadas, y ponerle el nombre no alcanza, eso cualquiera lo puede hacer. La cuestión era, a partir de ahí, si estamos en condiciones, llegarle a la suela de los zapatos a esos compañeros y compañeras, ¿no? Y desde entonces que lo seguimos intentando, con un esfuerzo grande, pero lo intentamos. Suponemos que ahora ya con un montón de compañeros y compañeras de otras generaciones, más jóvenes, compañeros y compañeras con otro conocimiento técnico del derecho, pero con los mismos objetivos, ¿no? Nos dimos para nosotros mismos una especie de declaración de principio, y estamos tratando de aferrarnos siempre a esa declaración permanentemente, y en ese sentido, bueno, a partir de ahí, a cargarse al hombro la que viniera, ¿no? Y había situaciones que no habíamos contemplado en ese momento, estamos hablando 15, 16 años, 17 años de ahora. Por ejemplo, el gatillo fácil, las causas armadas, si bien existían, no en la masividad que tuvieron años después. Las violencias de género, pero no me refiero solamente a la agresión a las mujeres, sino la violencia de género cuando las mujeres son criminalizadas por defenderse, que tampoco era algo que estaba generalizado. Bueno, nos fuimos cargando al hombro una cantidad importante de causas, y sobre todo, en los últimos 5 o 6 años, los pueblos originarios. Los com, los wichis en el norte, los mapuchis en el sur, y así sucesivamente. Y bueno, y acá estamos, como gato panza arriba, pero bueno, seguimos. ¿Qué tal, negro? José Schulman te saluda. José, querido, un abrazo grande. Te cuento que en el programa de hoy, temas que nos vinculan, ¿no? Uno es nada menos que las consecuencias trágicas del conflicto político, social, armado del Perú. Estuvimos con un integrante de Hijos Perú, cuyo papá militaba en el movimiento revolucionario Tupac Amaru, fue asesinado en la tortura, en una sede policial, y sin embargo, el Estado se niega a considerarlo víctima, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, repasamos la situación de Perú, muy poco conocida en la Argentina, sobre, bueno, las sentencias interminables, ¿no? En este punto, nos acordábamos de tu labor, y la de Héctor Trachtenberg, ¿no? De defender de manera inclaudicable a todas y todos los compañeros peruanos que llegaron a la Argentina, muchos de ellos acusados de ser militantes de sendero, ¿no? Bueno, el otro tema que tuvimos con Romina y con Andrea, de la causa Kenkentreu, que vos, bueno, que es parte de la lucha del pueblo mapuche por sus derechos, ¿no? Pero me gustaría arrancar por una mirada tuya sobre dos países que, de manera particular, has estado vinculado, bueno, nosotros, de alguna manera también, que es Perú y Paraguay. Me gustaría que nos hagas un... ¿Cómo ves el estado de la situación? Según mis registros, en Paraguay habría 50 presos políticos, en Perú otro tanto, casi todos ellos, que vienen del conflicto histórico, ¿no? Del sendero y del MRTA. ¿Cómo la ves vos a estos dos países? Sí, más o menos la misma cifra. La misma cifra tenemos, 53, 54 presos. Acaba de salir una compañía después de nueve años que estaba presa en el norte, en Paraguay. Y en Perú, alrededor de 100, más o menos, 90 y pico. Algunos o algunas con condenas de más de 30 y pico de años que llevan presos más de 30 y pico de años, ¿no? Como Víctor Polá y como Elena y Paraguay, María Pantoja y tantos otros. Mirá, nosotros lo que vemos, nosotros entramos a la realidad de Perú y Paraguay por la puerta que vos mencionabas. Es decir, a partir de la solidaridad, en el caso de... En los dos casos, tanto en el caso de Perú y de Paraguay, siempre trabajando codo a codo con el petiso Trastemberg sin él no hubiera sido muy difícil porque además él maneja una parte de la defensa de los presos políticos que no es poca cosa que la parte administrativa, la parte de los refugios, la cuestión que nos permite ganar tiempo en las defensas penales. Entonces, es un trabajo fundamental que siempre hizo Héctor. En las dos realidades entramos a partir de la solidaridad y después, como pasa siempre, uno empieza a involucrarse en política y sobre todo afectivamente, ¿no? No siempre pasa, pero muchas veces ocurre que uno empieza a involucrarse afectivamente con la vida, con los familiares, con los hijos, con los padres, en fin. Y llega un punto donde la propia lucha de esos compañeros y compañeras es la de uno. Las dos tienen similitudes, salvo que uno tiene supuestamente un Estado de Derecho y el otro es una dictadura. Pero fuera de esa salvedad, Estado de Derecho, entre comillas, digamos, bastante cuestionable, y la otra es una dictadura abierta. Las dos tienen un sujeto activo similar, que es el campesinado, la cuestión del Paraguay en la tierra, el tema principal, a diferencia de Argentina, de Brasil, de otro lugar, el sujeto activo de la lucha de clase, de la lucha antiterialista, que ha sido siempre principalmente la clase obrera, en Paraguay y en Perú, ha sido el campesinado, tanto en la selva como en el altiplano, y también que en el otro territorio que tiene, que es la costa. Es decir, el campesinado en los dos casos ha sido un sujeto activo muy importante. La otra característica, creo que la mencionaste vos también, José, que es que son luchas o guerras o luchas internas poco conocidas, muy poco conocidas, en el mundo, incluso en nuestra propia América, incluso en los países cercanos, la lucha que viene librándose entre el campesinado y los grandes latifundistas en Paraguay, en los últimos 80, 90 años, desde la época hasta hoy, es poco conocida, es muy poco conocida, incluso en la Argentina. Y la lucha librada en Perú, que llevó en la década del 80, digamos, llevó 75 mil muertos, también es poco conocida. Por distintas razones, porque las juzguesías, las oligarquías y el imperialismo también, pero básicamente las clases dominantes en esos lugares, son prácticamente feudales. Ni siquiera han pasado a la etapa, digamos, democrático-burguesa, ni siquiera han pasado a la etapa de capitalismo liberal, no liberal en el sentido de mi ley, sino liberal democrático, donde un poco las libertades públicas, la prensa, las noticias, etc., podían circular abiertamente. En cualquiera de los dos casos, acordate, José, cuando defendimos a Rolando, le esperaban 27 años de prisión, y cuál es el delito que le imputaban haber levantado una bandera roja con una boya y un martillo. Allá son 27 años, acá no es delito. No, a mí me tiene muy conmovido y ocupado algo que es absolutamente silenciado en la Argentina, que es, bueno, lo que creo que en España llaman la ley de castigo en enaltecimiento, pero que es un sistema de castigo a todo aquel que se atreva a decir algo mínimamente distinta a la verdad oficial sobre las luchas populares en el Perú, ¿no? Bueno, si se nombra una organización guerrillera, se debe obligatoriamente decir que fue terrorista, y si no se dice, es un delito, ¿no? Me hace acordar mucho a la etapa más brutal de la dominación estatal española sobre el pueblo vasco, donde portar la foto de un preso político vasco, también todavía ahora es considerado delito, pero bueno, han cambiado un poco las condiciones. A mí me parece que tenemos como una deuda con el pueblo peruano de contar mucho más en qué condiciones tan increíblemente difíciles llevan adelante su lucha, y bueno, contar mucho más de estos compañeros. Conozco el caso de Víctor Polay, por su compañera de vida, y por haber intentado acercarme, pero bueno, llevan 30 años presos, él como otros compañeros de la conducción del MRTA y del Sendero. Y lo otro que me impacta es que cuando salen en libertad, tienen que pagar el hospedaje carcelario, con lo cual son una especie de esclavos de por vida del Estado peruano, ¿no? Y eso se ha traducido en la persecución a los compañeros en la Argentina. ¿Cuántos compañeros hemos ayudado, sostenido en estos años de Perú? Bueno, hemos defendido Don Maris y Abaca, Rolando Charly, Osvaldo... Hemos defendido seis compañeros, en todos los casos los ganamos, y algunos que pudimos lograr la libertad y después la cancillidad, digamos. Pero, por suerte, ninguno de los que defendimos fueron extraditados. Pero esto que vos decís es así, tal como vos decís. Y además te agrego que así como vos lo estás describiendo, está ocurriendo ahora, en este mismo momento. Ahora ocurre eso. No es que ocurría con Fujimori solamente. No, no, no. Y está ocurriendo en este momento. Y entonces, es una cosa que parece sacada de esos libros de hace doscientos años. Incluso los bajos, es lo que vos decís, también ocurría. Fíjate que, por ejemplo, en el País Vasco, el Estado español ha prohibido lo que ellos llamaban el Onguetorri. Y vos te vas a acordar del Onguetorri, porque se lo hicimos a Dios una visión. Sí, 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 sí. El preso sale y va a Taberna por Taberna, estos hijos de puta chumpan. Sí, 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 sí. Cidra, Cidra. Cidra Vasca. Ah, no, 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 chumpan como los hijos de puta. El preso, cuando salía, iba a Taberna por Taberna, arrancando su foto. Sí. ¿No? Que estaba colgada en las tabernas y después le hacían el Onguetorri, que era como una especie de bienvenida al pueblo. Bueno, eso está prohibido. Sí, sí, es un baile de homenaje. Muy hermoso. Muy lindo, muy, muy lindo. Y el último preso del pueblo, además, le entregaba como un escardate. Bueno, pero esas cosas están prohibidas. Pero uno las puede entender más, la España como reminiscencia reminiscencia de la colonia. Pero estas burguesías feudales peruanas no tienen para algún... Mira, te diría que ni siquiera en Colombia, que son estos terroristas asesinos despiadados, aún esas formas... A vos te pasa, y a mí me pasa, que uno habla con muchos excompañeros presos, compañeras presas, que tienen un margen de legalidad y de legitimidad para plantear sus cuestiones, que no la tienen en Perú. No, no. En Perú es como vos decís. Yo he visto a compañeros como el doctor Crespo, un montón de compañeros que han estado años presos, que cuando salen no tienen para pagar, le han embargado hasta la cama. Sí, sí. Hasta la cama donde duerme le han embargado. Y por supuesto, además no pueden... les prohíben trabajar en nada. Entonces, eso es un nivel de... Hay algunos peruanos, colegas, varios, yo conozco por lo menos cinco o seis, que están trabajando de abogados en la Argentina, porque no han podido trabajar en Perú, porque en Perú no tienen manera. Entonces, yo creo que esa... esa... esa realidad, a mí me parece, tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, ¿no? con las condiciones sociales, con este peruanismo atrasado. Y racismo brutal, ¿no? Terrible. Y el odio al indio hasta límites... Porque a nosotros nos cuesta imaginar, porque bueno, acá fueron masacrados, ¿no? Pero bueno, el indio existe en Perú y les duele a la oligarquía, ¿no? Por eso, bueno... Y el campesino aquí en Paraguay, por más que gran parte de ese campesino sea parte del éxito económico en la Argentina, ¿no? Pero les duele también, porque ellos quieran, a partir de la soja, del transgénico, ¿sabes que no sean más campesinos Paraguay? ¿Para qué los quieren? Sí, 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 una vez hice una misión de observación convocado por el CERPAG paraguayo y bueno, ahí me explicaron cómo la riqueza hoy de Paraguay es el contrabando, la soja transgénica y la carne y ninguno de los tres productos necesita del campesino histórico, ¿no? Del que viene de Paro Francia y todo eso. Dos cosas, una que quiero públicamente ofrecerte los micrófonos de este programa para todas las denuncias sobre presos políticos de Argentina o de América, la que tengan, creo que en ese punto no hemos claudicado nunca desde el comienzo de la Liga Argentina por los derechos del hombre en el 37, jamás hemos desfeccionado defender a un preso. Y la otra es contarte que estamos en estos días lanzando una campaña internacional por Simón Trinidad a instancia de la Alianza por la Justicia Global y un gremio de abogados de San Francisco con un nombre muy parecido al de ustedes. Tenemos de acá hasta fin de año que es que se va a Biden de la presidencia, se va al 20 de enero para lograr que cumpla con los acuerdos de La Habana y el comandante Simón Trinidad cuyo papel en los acuerdos de paz fue fundamental, reciba los beneficios de todos los otros que firmaron el compromiso por la paz. Así que estoy seguro que vamos a contar con la gremial de abogados en esta campaña y vamos a ir tratando de que el ejemplo de Simón nos permita mostrar que en América Latina hay algo más de 2.500, 3.000 presos políticos que siguen invisibles. Supongo que contaremos con ustedes y en los dos casos puedes contar con nosotros. Presionemos un poquito más antes que se vaya este viejo Biden a ver si puede juntarse con Petro o tener algún tipo de acuerdo para contar porque si no va a ser muy difícil. Sí, sí, sí. Pensamos una primera etapa de la campaña ir a Colombia y hablar con el gobierno de Petro que ha dado algunas señales de que está dispuesto a cumplir una parte de la responsabilidad que le toca. Bueno, siempre que se lo exijamos con bastante fuerza y bueno, creo que hay como una ventanita de tiempo que se nos abre y vamos a tratar de aprovecharla y recuperar a Simón, ¿no? Bueno, nosotros somos primero agradecerte a vos, a la liga, a la radio, porque me consta todo esto que vos decís, me consta, hemos trabajado juntos siempre y después, por supuesto, ponerme a disposición y ponernos todos nosotros para lo que sea. Lo que fuera, contá con nosotros también, lo que sea. Eduardo Suárez, el negro para todos nosotros, muchísimas gracias por esta comunicación con Libres les queremos, seguramente volvemos a hablar muy pronto, un abrazo enorme. En la orden de ustedes, un abrazo.